Buenas tardes, buenos días, vamos a dar inicio con la instalación de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura y para poder dar inicio voy a pasar al punto número uno del orden del día, que es el registro de asistencia y declaración de la Comisión de Calles. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Héctor Medina Robles, presente. Luis Arturo Casillas, presente. María Concepción Franco Luzio, presente. Y José Antonio Luis Arrago González, que se constituyó. Entonces, les informo que nos encontramos cuatro de los cinco integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay coro. Y quiero decirles que tenemos a nuestros invitados, nuestra Presidente Marilena Díaz Gutiérrez, bienvenida. Gracias. Y el licenciado Alejandro Solano Rosas, Subdirector de Tránsito Municipal. Muchas gracias. Para darle continuidad a nuestra instalación de la comisión, voy a leer el resto del orden del día, que es punto número dos, propuesta de la orden del día, en su caso de aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la comisión en el inicio de calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura, a cargo de nuestra Presidente Municipal, Marilena Díaz Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenida por parte de su servidor. Punto número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Y punto número seis, presentación del licenciado Alejandro Solano Rosas, Subdirector de Tránsito Municipal, ante la comisión de calles, tránsito estacional y nomenclatura. Punto número siete, puntos varios y ocho, prosul. Si están de acuerdo en esta orden del día, a favor de descargarlo. Muchas gracias. Entonces, paso al punto número tres, que es mensaje e instalación de esta comisión. Gracias. Buenos días, me voy a... Muchos gracias a este asunto por estar aquí por acompañarnos en esta instalación. Y, siendo las once con cuarenta y ocho minutos, se declara formalmente instalada la comisión en el inicio de calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura. Muchas gracias, suerte y buen trabajo. Gracias. Bien, pues, ya instalamos. Por lo tanto, nos vamos al punto número cuatro. Bienvenida por parte de su servidor. Bien, pues, agradecerles. Miren, pues, qué gusto que estamos instalando ya esta comisión. Esta la integramos solamente sin corregidores. Pero es mucho trabajo. Si se fijan las calles, estacionamiento, nomenclatura, tránsito, entonces es mucho trabajo. Sin embargo, pues, hay una propuesta de separación. Ya lo habíamos hablado, que en su momento, si llegara a suceder, pues, ya veremos el actuo exacto de esta comisión. Por el momento vamos a seguir trabajando así, hasta que no se apruebe esta propuesta. Y, mientras tanto, pues, vamos a darle así como está ahorita. Ahí estás, estacionamiento. Bienvenidos. Es una comisión también muy bonita. Es una comisión donde damos ordenamiento a nuestras poblaciones, no solamente a la carencia municipal, sino también a nuestras delegaciones y la agencia. Entonces, también hay mucho trabajo para hacer. Y, pues, no me resta más que decirles bienvenidos y pasar al punto número cinco, que es la designación de entera, que se desempeñará como secretario de redactor, pero funciona. Siguiendo con el punto número seis, presentación del licenciado Alejandro Solano Rosas, sueldo de todo el tránsito municipal, y de la comisión de calles de tránsito, estacionamiento, y nuevamente. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias. En nombre es el de José Abogado, José Alejandro Solano Rosas, y pues les agradezco la invitación y cual espero contar con el gobierno de todos, ya que para el entrenamiento y desempeño del área, pues sí es importante el apoyo de ustedes como regidores, y les agradezco. Y estamos a sus órdenes para ustedes y para la población general. Gracias a algún punto que quieras presentar. Sí, pues como principal proyecto se tiene la separación, la división del área de tránsito municipal y seguridad pública. Creo que sería un punto muy importante, ya que nuestra actividad operativa es completamente diferente al área de seguridad pública. Nuestro contacto con el ciudadano es primordial. Yo creo que el ciudadano necesita la atención por parte del elemento de tránsito municipal, ya que somos la imagen institucional del municipio. Yo creo que sí es importante, se ha estado deteniendo un poco la imagen tanto del elemento de tránsito municipal, y yo creo que es un tiempo muy propicio para poder identificar el ciudadano en el sur. Y eso es una vez y creo que se logró. Yo creo que en esta ocasión se se puede. Vamos por eso. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí es importantísimo que nos terminamos en el que querido algo, pero sí hay muchos puntos que tratar, y sobre todo apoyar para que si exista un movimiento en esta ciudad, que vemos que cada día estamos en la pandemia. O sea, lejos de ir mejorando estamos en la pandemia. Entonces, sí, muy bien, felicitar, no sé quién mandó ya, por lo menos por fin, a bachar un poco los agujeros que provocan accidentes, inseguridad y tantas cosas, pero hay bachar. Se nota, se notó ya que empezaron a bachar, y creo que no nada más es bachar, le quedaron mucho más bien. Y con nuestra esencia llegábamos a practicar, pues si bien uno, con bacharichar, no es lo que se ve, no es así. Sí. Gracias, señor. Y yo quiero mencionarles que estamos arrancando la administración, sin embargo, ya hay algunas peticiones acerca de los sentidos de la circulación, de algunas venidades. Sabemos que cada vez son más los vehículos, los autos o camionetas, los ecuatorianos, cada vez son más. Entonces, generalmente, son los que nos disfrutan más la circulación, creen más espacio en la circulación. Entonces, yo creo que en su momento íbamos revisando todas esas peticiones, las que sí se han enviado, obviamente van a proceder, las que no. Pero sin la atención a la ciudadanía, yo ya he estado escuchando a algunas personas que han venido a pedirnos, oye, están en calles y reubicaran la circulación, a lo mejor fluiríamos más rápido, sobre todo aquellas cercanas o alternas a las escuelas que hay en momentos de mucha circulación. Entonces, yo creo que la revisaríamos en ese momento y ver qué propuestas se pueden hacer. Y si con los cambios se mejoraría, o simplemente dejar que continuase, porque a veces no nos causan el cambio de sentido o de sentidos. Muchas gracias. Adelante, señor. ¿Me permite? Una observación desde hace varios años y que no ha habido respuesta, todos nuestros ciudadanos tanto tratan de hacer las relaciones que me dicen en un respeto. Y yo he tenido un respeto mutuo entre los autonociclistas y los motociclistas. Hay mucho asignante de motociclistas y desafortunadamente a los de sus motociclistas pierden la vida, los que no pierden la vida, quedan con secuelas. Y varios de esas personas son el sustento familiar. Entonces, ahí viene otro problema ya con la economía o familia, porque nosotros no tenemos el sustento, pero el sustento de la economía o la familia. Y es tan sencillo como respetar un reglamento, la utilización de un gasto, el respeto a los inmediaciones de gasto para que disminuyan los accidentes, que son muy frecuentes. Entonces, habría alguna situación, ya sea ese reglamento, hacer que se respete, o si es absoluto, modificarlo, pero aquí hay que tratar de que veamos que está ese foco, ya establecido ese foco rojo, ya esté modificado y que tenemos que hacer algo de respeto. Sí, mire, yo lo he explicado, cuando se inauguró la línea de CITRAN, de los urbanos, platicamos con el Comisario de Movilidad, y sí nos apoyó, comentando al licenciado, nada más que se toque ese punto, en donde el presidente solicita a los regidores que nos pide el apoyo para hacer el operativo, nosotros estamos en un momento de disposición, que en este caso el presidente nos lo solicite por escrito y a la verdad, dice, nosotros les apoyamos y se tienen las dudas ahí, ponemos los operativos. Aquí, dice, como estamos haciendo la bajada, se lo trabajamos en el municipio, con cinco o ocho dudas que tengamos, empezamos los operativos, y ahora que se tenemos. Sí, creo que la mayor población es la situación del motociclista que nos afecta a todos, a todos, a todos, a un coche y a las mismas autos. Entonces, el ruido que generan esos escapes, hay muchas cosas que hay que revisar, en el reglamento, pero está también, que ve, está bien, está actual, y sobre todo, sí, actuar ya, porque eso sí se está saliendo de las manos de la empresa humanidad, hay un autoquitarismo del padre de los otros grupos, que sienten que todo es para ellos y no sirven a la vida de la nada, y ha sido muchísimamente la mucha comunicación. En campaña, hemos comentado todos los días la causa normática de la situación que se vive por la falta de prospecto al reglamento diario. ¿Qué es lo que se hace? Muy bien, gracias, señor. Lo que veo ahorita urgente es que logremos amalgamar de todas tres condiciones, obviamente la función del tránsito, la función de educación y la función de las públicas, porque al hablar de tránsito, hablamos de transitar, de movernos, y estamos planeando y ejecutando solamente para cuestiones de vehículos, y me refiero desde vehículos de cuatro ruedas y también de motociclistas, pero también están acá la invitación que se quiera a disposición porque me ha tocado platicar varias veces con usted, que en esos momentos de la toma de decisiones me queda claro la cuestión de reglamentos, me queda claro la cuestión de salud, pero es necesario que estén unos tres, es necesario que desde esas tres vertientes hagamos algo, que si se va a planear una hora, los invitados y el tránsito, no para pasar en el vehículo, sino para pasar en la movilidad de las personas a través de vehículos pero en la cuestión católica. Entonces, la invitación, la apertura y el respaldo para que lo haremos en el mundo. Entonces, todo esto va a enriquecer las decisiones que tenemos. Entonces, muchas gracias por tomar la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo al punto número 7 que creo que ya saltó punto número 8 que ya saltó el punto número 8 que ya saltó. Muchísimas gracias, director. Pues, siendo las 11.59 minutos, damos por clausurada nuestra sesión de instalación de este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.